Aguantar ese aire finito para que dure. Trabajamos mucho con el cuerpo, con todas las articulaciones del cuerpo, con todo su movimiento natural, porque él es el que nos lleva a cantar mucho mejor. Y hay un montón de cosas, por ejemplo, por decir algo, reír, que forman parte de la técnica de canto, ahí donde oís esos picaditos tan monos de la reina de la noche, eso sale de reír. Hay un montón de cosas en la vida que técnicamente funcionan con el aire y que se parecen mucho a la vida. Luego, evidentemente, vamos muchísimo más lejos, y que las oiréis cantar aquí cosas, digamos, dificilísimas, fabulosas. Ponemos pecho alto. Uy, uy, uy. Nos acordamos de respirar. Este año contamos con 26 alumnos, casi todos ellos a tiempo completo, es la verdad que un éxito de curso. Este ya es nuestro quinto año organizándolo aquí en Valderrobres. Y, bueno, pues qué decir, estamos súper satisfechas de cómo está yendo, de la repercusión que está yendo cada año, que está teniendo cada año, y sobre todo este, que es el año Elvira de Hidalgo. Bueno, siempre hemos estado bien, ¿no?, pero igual ahora cada vez más alumnos jóvenes y también, bueno, también estamos acostumbrando más, es que vamos al río y conocemos más. La gente de Pueblo también ya nos conocen, y cuando estoy por la calle ya me saludan todos. Y, sí, espero que domingo, que hacemos conciertos, que vengan todos de Pueblo. Con Ana, ella me explicó el tema de Elvira de Hidalgo, creamos las dos juntas una dramaturgia, en la cual se presenta Elvira de Hidalgo en cuerpo presente, ya que están aquí las cenizas, y, bueno, cada vez que se hace, se intenta hacer un concierto, aparece ella e impide hacer un concierto normal. Y, bueno, es un poco cambiar la idea de concierto, un poco a favor de la teatralización. Cada vez al cantante de musical se le exige más que sea bailarín y que sea actor, no solamente cantante. Y en el mundo de la ópera también. Ahora, por ejemplo, Calixto Vieito, un director de dato que se ha introducido en el mundo de la ópera, es un exponente claro de que los directores escénicos incluso llegan a poder tener incluso más importancia que esas piezas musicales que se han repetido, repetido tantas veces, ese repertorio que requieren, pues, bueno, nuevas visiones que incluso el público ya demanda. Entonces yo descubrí este curso porque mi hermana llevaba ya muchos años cantando y ha venido los otros años, algunos otros años, y nada, me dijeron que quizás sería una idea que empezara a cantar, a hacer clases de canto, y nada, hará como seis meses, empecé a hacer clases particulares con Ana, y realmente me está yendo muy bien y me estoy muy cómodo, y pensé que me gustaría seguir adelante y que este curso sería una buena oportunidad para ver si puedo mejorar más aún. Pues vengo de Vitoria, pero estoy estudiando en Barcelona, en Eoli Arte Dramático, y ahí conocí a Ana Feu, empecé a hacer clases particulares con ella de canto lírico, y nada, pues, me comentó sobre el curso y aquí estoy. Me encanta cantar, siempre he estado cantando, sea en la ducha, sea donde sea, y entonces cuando empecé más en serio, que me di cuenta de que yo me quería dedicar a esto, pues, fue en Eolia, y en Eolia conocí a Ana, empecé a hacer clases particulares con ella, y ella, pues, me ha dado la vida, o sea, me ha hecho que me sienta cómodo con mi voz, me ha dado canciones con las que realmente noto que disfruto. Es la primera vez que vengo aquí, y lo descubrí porque, bueno, tengo una compañera que se llama Alba, que me dijo que tenía una profesora de canto lírico y que me convendría ir con ella, entonces, estuve con ella, hice unas dos clases, tres, una cosa así, y me comentó que había este curso de canto, y como, bueno, pues, he decidido venir porque sé que es una experiencia muy buena, por lo que me han comentado, y que también me ayuda a acabar de formarme y todo eso, que al fin y al cabo es a lo que me quiero dedicar. La semana que viene, como ya mucha gente sabe, pues, se traen los restos de Elvira de Italgo aquí, a Valderobres, a la población donde nació, y, bueno, esto, pues, es un motivo de orgullo añadido. ¡Gracias!